NIMJA Estos tigres están muy rápidos Y yo con los ojos como un japonés No me tiren vainas que ando con el balbug Y con los ojos como un japonés Tú no puedes verme Porque ando con los ojos como un japonés ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estamos aquí vivientes Metiendo mames Estos tigres están ninjas Tú sabes que con Creafama King Diano Sam, Antonio Stone, Trisha Sam Y un elenco de personales Que están aquí trabajando Con lo que es el video de ninja Así que travestíense que eso viene A lo mejor para acá Ninja, 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 ninja Si ando ninja, 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 ninja Te digo como que te acabé de conocer Ninja, 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 ninja Tengo unas homas de guay mi maíz Negra tú te encoro con Billy como que tú eres corita Me da mucho gusto en conocerte Como que si tú fuera una sopita Cojo la pista y la prendo Vámonos mami que vamos a jugar Nintendo Me gusta bebé, me pone contento Yo borracho medio lento Y es que estos tigres están muy rápido Y yo con los ojos como un japonés No me tiré en vaina que ando con el barbu Ey, que lo que dicen mi gente Villano Santo y el Stone In the house estamos aquí en la filmación del video ninja Por crear fama Y con este campeón Ey, ya tú sabes estamos trabajando fuertemente Por la vaina Así que activo todo el mundo con uno, dos y tres Ya pa' ahí Como que te acabé de conocer Ay, ninja, 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 ninja Ninja, 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 ninja Tengo unas homas de guay mi maíz Yo no vine a buscar lío pero estoy prendío Y canto los panamíos bebiéndose lo mío Y yo estoy guillao y que estoy dormío Con los ojos como un japonés escondío Y yo estoy lento y usted de torcido Ando ninja, con cara de relambío 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 Mami, tante quieta que no estoy tumbao' Estoy tan bebío que tengo los ojos apagados